Música Muy bonitos, señor amigo periodista. En Riga, este es agua intolerable que se está viendo a cada momento. Si bien es cierto, las mejoras estamos de acuerdo con nuestro plantel de primaria. Consorcio Herrera ha amontonado su mantículo de tierra y hasta el momento no lo botan. Y estos mantículos se están aprovechando personas que están beneficiándose con el techo propio. Esto realmente está originando una contaminación ambiental. Y nosotros, por más que estamos insistiendo, no nos hace caso. Esperamos que la empresa ya que está haciendo esta obra, se ponga manos a la obra y bota toda esta basura. Por supuesto, claro, esta es una contaminación ambiental, como les digo. Y esto muchos amigos lo están permitiendo. Vengan a botar con sus discípulos en la madrugada y lo boten. Como viste, es una parte, gran parte es del colegio. Y ahora otra parte también es del techo propio que viene, están botando su basura. Y esto va a venir otros, otros, y realmente es una contaminación, señor. Por supuesto, yo quisiera tener más contacto con el encargado, el ingeniero residente, para que tome medidas más inmediatas, porque imagínense que esto ya, esto es una muralla. Ya en estos momentos está el señor alcalde de Chiclín, está erradicando todo lo de monte y limpiando. Esperamos que ya no vuelva a suceder, por más que uno les diga a la gente y salga a la pantalla, lamentablemente dicen, me catalogan como una persona que es muy problemática. No es así. Lo que a mí me gusta, señores, es que nos gusta tener el orden. El orden para que, digamos, esto no se contamine en todo el ámbito ambiental. Claro, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted también, señor obrevista.